Buenos días, mija chulas. Buenos días. Ha pasado ya el 10 de mayo. Ha pasado ya el Día de las Madres en muchos países. Ha pasado ya. Y tengo una reflexión bien bonita porque la quiero compartir con todos ustedes. Yo en lo particular me he enfocado en empoderar a la mujer, a la mamá soltera, a la mamá, a la guerrera, a todas ustedes, mujeres, que aunque no son mamás, siempre están en la lucha y han cuidado de muchas personas sin necesidad de ser mamás. Pero han tenido este papel, este papel de cuidar a sus esposos, de cuidar a sus novios, de hacer este papel, este rol de mamá a temprana edad. Mijas, ha pasado ya el festejo del Día de la Madre. Pero quiero decirles, mija chulas, que aunque ha pasado ya, debería ser un reconocimiento de todos los días. Un reconocimiento que desde mi trinchera yo lo hago todos los días para ustedes. Una mujer, independientemente de que sea mamá o no, tiene que ser reconocida todos los días. Tiene que ser reconocida ampliamente. Y hoy no va a ser la excepción. En mí, siempre van a tener esos videos, esos videos que repercuten muchísimo en tu estado emocional, que te impulsan y te ayudan a ser una mejor mujer, que te ayudan y te impulsan a no dejarte de injusticias, que te ayudan y te impulsan a salir de relaciones en las cuales te sientes asfixiada, en las cuales no te sientes valorada, en las cuales no te sientes querida, en las cuales no te sientes mimada. Mi labor y mi invitación para todos los caballeros es que siempre estemos valorando a la mujer. Siempre les estemos diciendo lo mucho que valen y lo mucho que importan en nuestra existencia. La mujer es sagrada. La mujer es lo más valioso que nos ha dado la vida, que nos ha dado el destino, que nos ha dado el universo. Y hay que valorarla como tal. El pretexto, el 10 de mayo. El pretexto, el día de la madre. El pretexto, el día de la mujer. Pero para mí en lo particular, para su servidor, Sibada Hernández, la mujer no es un pretexto. La mujer es una gran realidad. La mujer es una gran realidad que yo todos los días me enfoco en enaltecer su legado, sus convicciones, sus tristezas y sus virtudes. Mujeres, feliz 10 de mayo, feliz día de las madres, feliz día de la mujer. Pero para mí, feliz día de la mujer todos los días. Feliz día de la mujer todos los segundos, todos los minutos. Porque ustedes son mujeres que hay que valorar siempre. Así es que espero que se le hayan pasado muy bien, mija chulas. En estos festejos espero que estén motivadas para entrarle con todo a esta semanita. Vamos con todo, mijas. Vamos con todos. Amor propio, dignidad, paz mental, sabiduría, madurez y, sobre todo, confianza. Te quiero mucho, mija. Bonito día. Empodérate, mija. Arre. Chulada de vieja. Arre.